Amigas y amigos, como siempre es un gusto saludarles desde las instalaciones del Senado de la República. Esto es, en corto, Tlaxcala en el Senado, un espacio semanal que te permite interactuar y conocer de manera directa el intenso trabajo parlamentario que realiza nuestra Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera. ¡Acompáñanos! Estimadas amigas y amigos, los saludo como cada semana con mucho cariño y respeto para informarles sobre las actividades que realicé esta semana en el Senado de la República. Comentarles que el 21 de marzo tuve la gran fortuna de ser invitada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para presenciar la entrega-recepción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, una obra extraordinaria construida en tiempo récord y que además se encuentra inmersa en el Plan de Austeridad Republicana del Gobierno de México, misma que se realizó sin perder de vista la innovación, la calidad y el toque vanguardista que es amigable e incluyente con el entorno y las comunidades aledañas. Hago un reconocimiento al gran trabajo de quienes colaboraron para lograr que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convirtiera en una realidad bajo la conducción extraordinaria de nuestros ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Enhorabuena para las y los mexicanos! En la sesión ordinaria del Senado de la República ratificamos el nombramiento de un cónsul en Nogales, Arizona, Estados Unidos. Aprobamos el proyecto que reforma la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional a fin de que se pueda establecer la difusión y disposición a pueblos y comunidades indígenas en las traducciones del himno nacional. Reformamos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía para dar certeza jurídica al Comité Técnico Especializado que dará seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el día lunes y hasta el miércoles, quienes integramos las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Justicia, escuchamos las comparecencias de las y los candidatos a ocupar el cargo de comisionados y comisionadas del INAI. Aprobamos 10 acuerdos referentes a medidas de mitigación del cambio climático, sobre todo distintivos de empresas, sostenibles, políticas públicas de protección al ambiente, con visión de igualdad y equidad de género, entre otros. Finalmente, en Comisiones Unidas de Hacienda, Crédito Público y de Estudios Legislativos II, analizamos y aprobamos los dictámenes correspondientes a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación referente a vapeadores, cigarrillos electrónicos. Y además, analizamos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a fin de acabar con actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, sobre todo en lo que respecta al endeudamiento de municipios y estados. Así transcurrió esta semana. Y quiero decirles además que continuamos por las tardes y los fines de semana recorriendo nuestras comunidades informando sobre la reforma en materia eléctrica. Yo los invito a todas y todos ustedes a que me sigan a través de mis redes sociales, siempre trabajando con el corazón y con la mente puesta en el pueblo de Tlaxcala. Un abrazo. Muchas gracias.